Escucho la resaca en mi cabeza que me llega del cerebro hasta el oído Se fue por mi garganta hasta mi alma, se fue la realidad en un suspiro La lágrima que cae por el filo de mi cara mientras escribo Flota en el rumbo que expande mi mente callada y esconde mi vida en dos Y no sé lo que hacer, en una de las dos me perderé Tú déjame llevar, déjame viajar, mi forma prohibida es libertad Es libertad, es libertad Y es Víctor Diablo la que tal como te ha ido Me tira del pelo y me canta las canciones que escribí pa' mis amigos Yo me imagino cuando chico con los juguetes y las pirinas Alucino en mis sueños, el bicho me hizo efecto, la guitarra se me aleja y llora el viento Y no sé lo que hacer, en una de las dos me perderé Tú déjame llevar, déjame viajar, mi forma prohibida es libertad Es libertad, es libertad Poco a poco ya se fue el rumor Y otra vez como una flor marchita Se me pasa el efecto y todos gritan Hasta las nubes me critican Y porque soy un poeta y vivo encadenado al arte y soy callejero Si no te gusta mi camino, mi nariz agujereada Corre y vete, come con araña Y no sé lo que hacer, en una de las dos me perderé Déjame llevar, déjame viajar Mi forma prohibida es libertad 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 Gracias.